Llevan, ¿dónde estás? En el puente Kimiri En el puente Kimiri Hola chiqui, ¿dónde estás chiqui? En el puente Kimiri ¿Y qué haces en el puente Kimiri perdido? ¿Tú eres Trujillo, tío? ¿Estás turista? Disculpe ¿Estás turista? Bueno, aproximadamente creo que son las 10 o 11 de la mañana Me encuentro En el puente Kimiri No sé qué cosa, haciendo tours Y el puente, para que vean cómo es el puente El segundo dice que por el medio no se puede caminar Este puente se mueve ¿Quieres ver cómo se mueve? ¡Ay, coche! ¡Ajá! Miren al fondo ¡Ajá! Me va a faltar pila y batería, creo ¡Ajá! 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 Yo para este lado, por favor Para que nos queden saliendo A la derecha, señor Para que ingresa a la derecha, se salí a la derecha, señor ¡Ajá! ¡Para! No, 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 no. No, 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 no.